Una víctima de robo tuvo que iniciar una investigación por su propia cuenta para lograr dar con los artículos que le habían sustraído días atrás. Y grande fue la sorpresa cuando los encontró en un autoboutique, así lo conocían, de la Victoria. Estás comprando cosas robadas. Aquí en esta tienda, en Toretto, me he comprado mi producto. Y yo soy el dueño del producto. Estas son las imágenes del momento en que se encontró una parte de los presuntos artículos para autos que fueron robados una semana atrás. El aviso llegó por una ciudadana, quien le dijo a la víctima del robo que dichos productos estaban siendo vendidos en un autoboutique de la Victoria. No es poco lo que me han robado, es mucho dinero. Entonces no puedo esperar que la policía se demore tanto. Entonces yo tengo que indagar con amigos que me están pasando los datos, que me avisan. El agraviado se percató rápidamente que estos podrían ser sus productos, ya que es distribuidor exclusivo de esta marca importada y los productos no se encuentran con facilidad en Lima. Hoy día me doy con la sorpresa de que una tienda en la avenida Canadá, encuentro mi producto ahí. El señor, el dueño de la tienda, acepta que sí ha ido un este chumbago a venderle el producto ahí. Hasta la misma tienda. Hasta la misma tienda. La he vendido y se lo han vendido en 300 soles. Al empresario le robaron 120 rollos de este producto, valorizado en más de 30 mil dólares. Como se observa acá, en esta autobotique de El Toretto, he encontrado mi producto. Los señores se percataron que era mi producto. Acá está el dueño y el propietario. Y hemos percatado que encuentro, después cuando ya llevo con la policía, encuentro las cajas vacías. Primero la víctima llegó hasta el lugar a investigar. Y al percatarse que su presunto producto estaba siendo comercializado, decidió dar aviso a la policía. Si viendo que mi producto, me he dado la vuelta para estacionarme y esperando que venga la policía, ¿qué lo han hecho? El producto que lo tenía exhibiendo lo han escondido también. Todo lo han escondido. Ahí, esa es la autobotique que ha comprado mi producto robado. Ahí está, mi producto robado. Durante las diligencias, el dueño del local evitó dar sus declaraciones. Al llegar, la policía detuvo a Roberto Jamanca, Paul Moreno y Ruth Canchari, quienes fueron trasladados a la comisaría Apolo para iniciar con las investigaciones. Apolo para iniciar con la policía detrás de 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 la policía detrás